Presupuestos participativos es un mecanismo donde queremos llegar a las comunidades, darles la importancia, empoderarlas y convencerlas que la participación es un mecanismo esencial en el desarrollo integral de las comunidades y sus territorios. Pero nace de la voluntad de la administración cuando en la formulación de nuestro plan de desarrollo si marcamos la diferencia, uno de los pilares importantes es la participación ciudadana. Donde las comunidades, en asambleas, en socializaciones y de manera conjunta toman una solución frente a una inversión para una problemática que tiene el municipio de Chía. Caso puntual Mercedes de Calahorra, logramos sentarlos, convencerlos e integrar tres necesidades, reciclaje, seguridad y prevención en el consumo de psicoactivos. Y de manera mayoritaria la comunidad tomó la decisión de invertir los más de 600 millones de pesos en un plan integral de seguridad. En el sector de Tikiza, la comunidad enfocó la inversión y la necesidad en tener un escenario deportivo y un escenario donde lograran reunirse a la comunidad, un punto de encuentro. La comunidad con una inversión cercana a los 565 millones de pesos tomó la decisión de invertirlos en el nuevo polideportivo de Tikiza. Y con un esfuerzo presupuestal tomamos 1.100 millones de pesos aproximadamente de recursos propios y se lo adicionamos a los más de 500 millones de pesos. El municipio de Chía, a través de la administración, ha logrado entender y ha logrado respaldar, visitar las comunidades, escucharlas, buscar con nuestro equipo de trabajo que en las noches y los fines de semana caminemos y no gobernemos detrás de un escritorio. Logramos socializar en más de 17 mesas de trabajo el plan de desarrollo. Logramos construir un plan de ordenamiento territorial en más de 15 sectores. En estos últimos 10 meses, en más de 44 fines de semana, hemos logrado construir más de 110 reuniones con la comunidad. Estos dos planes pilotos han generado un impacto y un reflejo en que con la participación logramos obtener resultados. Y hoy tenemos una comunidad totalmente convencida de los mecanismos de participación. Alcaldía de Chía. Sí, marcamos la diferencia. Leonardo Donoso Ruiz. Alcalde.